Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Villarejo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, estoy en rehabilitación en esa casa, que tengo la espalda un poco fastidiada, pero bueno. El patio es muy duro, el patio de cemento del hotel, ese donde he estado, es complicado. Eso me han dicho. Yo le voy a hacer unas previas, porque he tomado notas de alguna de las cosas que usted ha comentado que me parece interesante. Le pido disculpas si reincido en alguna de las preguntas que ya le han hecho, pero creo que puede llegar a ser interesante. Lo primero que le tengo que decir es que yo llevo aquí en esta Cámara cinco años, y es la tercera comisión de investigación, dos de ellas muy enfocadas a lo que se ha llamado las cloacas del Estado. Le tengo que decir que hace tres años, en la anterior comisión de investigación, cada vez que se pronunciaba su nombre, en las reuniones para intentar acordar a los comparecientes, tanto PP como PSOE se ponían nerviosísimos. Muy nerviosos. De hecho, le tengo que decir que aún a día de hoy ese nerviosismo se mantiene. Menos, pero se mantiene. Incluso más allá de PP y de PSOE. La primera pregunta, por lo tanto, cae por su propio peso. ¿Por qué algunos, algunas, se empeñan tanto en calificarle de poco creíble, incluso de mentiroso, y en cambio sus notas, las notas encontradas, lo que usted llama notas informativas, han sido calificadas, archivadas por el Estado, como secretos de Estado, porque una es dos. O usted es un mentiroso, o, permítame, usted es James Bond. O sea, una persona… O el Estado es mentira. O todo es mentira, sí, sí. ¿Esto cómo puede ser? Pues mire, señoría, yo creo que quien se ha encargado de esa campaña mediática tan entrañable que me han dedicado, piensa que la ciudadanía o es menor de edad y que, además, sus señorías, como representantes del pueblo soberano, pues son unos ilusos y no les tienen respeto. Efectivamente, coincido con sus señorías. Si soy poco creíble, mentiroso, ¿por qué todo está secreto? Si dicen que soy un torrente de la vida, ¿por qué todo está encriptado y ni la NSA ni la CIA es capaz de desencriptar mis archivos? Fíjese qué ironía. Si dicen que era muy patoso, ¿por qué todas las cosas más delicadas me encargaba? Porque, señor Villarejo, ¿usted para cuántos ministros del Interior ha trabajado? Para diez, creo. Para diez. Para diez. Sí. Usted ha dicho algo interesante. Ha dicho que la primera llamada para encargarse de algo parecido a la operación Kitchen se la hace Martín Blas. Sí, así es. Y que luego hay una segunda llamada. Sí. ¿Quién se la hace? Pues la segunda llamada, insisto, me la hacían además en Torre Picasso. Fíjese qué secreto era mi estructura, digamos, privada, entre comillas, que a mí me llamaban, me citaban y tal, donde yo tenía. Yo no tenía, nunca tuve cede oficial, nunca trabajé en ningún sitio oficial. Entonces, la segunda llamada me la hace del gabinete del señor Cosidó. ¿Directamente? Directamente. Me dicen, vete, que es urgente. Y digo, estoy muy liado. Yo pensaba que era una de las últimas reuniones chorras que últimamente me aburría mucho y que me obligaban a sufrir. Entonces, fui allí. Pero qué urgente, ¿eh? Yo pensaba, insisto, en aquel momento yo estaba en una operación muy importante de proximidad con el DAES a través de Árabe Saudí y de UNO PRI y también colocar a un colaborador en una operación en el Líbano porque nos pidió el FBI. Sí, yo pensaba que me iban a preguntar eso. No, deja todo y dedícate a esto que es una ventana. Dedícate a esto. Y era eso. Bueno, usted también ha dicho que, permítame, que las cloacas depuran, que no es lo que creemos, que en realidad las cloacas depuran. Yo la pregunta, es más para acabar, pero se la quiero hacer al principio. ¿Usted cree realmente que alguien como usted, lo digo sin ningún tipo de…, alguien como usted es necesario y, sobre todo, hay mucha gente como usted trabajando para el Estado hoy en día? Señoría, todos los países occidentales, imagínese las dictaduras, tienen estructuras opacas para defenderse, digamos, de cuestiones que afectan a la seguridad del Estado. ¿A qué soy o no soy? ¿Qué he sido o no he sido necesario? No lo sé. Durante muchos años me han considerado que sí. Y mi labor era, precisamente, evitar que hubiera daños a las altas instituciones del Estado, porque, vuelvo a repetirle, el Estado no son las personas, son las instituciones, aunque algunas personas crean que sí son el Estado. Pero, señor Villarejo, permítame, porque puede llegar a chirriarle a según quién que una operación de Estado sea destruir pruebas en contra de un partido político, en este caso, el Partido Popular. Señoría, a mí no me dijeron nunca que se trataba de destruir pruebas. Me dijeron que verificara si existían o no esas pruebas que los medios de comunicación habían dicho que existían. Eso fue mi trabajo. Pero, señor Villarejo, usted tiene la suficiente experiencia, una enorme experiencia para saber desde el minuto uno que ahí había gato encerrado y que, seguramente, le estaban pidiendo hacer cosas que no eran del todo legítimas. Mire, señoría, le agradezco mucho lo de la enorme experiencia. Mi tocayo, el caballero Bonar, al que yo conocí, además, tuvieron que conocer, decía que somos el tiempo que nos queda. Yo tengo 70 años y, imagínese, soy bastante insignificante porque me queda poco. Lo que sí puedo decirle es que, prueba de que, en un momento determinado, puse hincapié, es que en mis notas informativas de clara secreta hablaba de que, en el caso de encontrar algo, había que ponerlo a disposición judicial. Eso fueron mis notas. Y, a partir de ese momento, es cuando me aparta, que intuí que algo no estaba de todo claro. Por supuesto, tampoco estaba claro en el tema de Faisán ni en otros muchos temas, pero, en ocasiones, con la madre o con la patria, con razón o sin ella. Bueno, algunos de mis compañeros, compañeras, ya se lo han preguntado. Yo le pido, voy a intentar ser aún más claro. Usted ha dicho, literalmente, yo dudo de que el señor Rajoy no lo supiera. Yo dudo de que el señor Rajoy, el expresidente del Gobierno, no supiera todo esto. Incluso usted ha dado aquí el inicio y el final de un teléfono móvil a través del cual usted directamente hablaba, hablaba… Un mensaje, por un mensaje. Se mensajeaba con el presidente del Gobierno, el señor Rajoy. Le pregunto directamente. ¿Usted cree que el señor Rajoy estaba absolutamente al corriente de todo y, de hecho, era el cerebro de la kitchen? Lo del cerebro es el presidente. Bueno, yo entiendo, de verdad, que el interés del señor presidente, entonces, aparte de poder interés del partido, yo creo que también estaba preocupado por cuestiones, digamos, de la seguridad del Estado. Porque el señor Bárcenas decía poseer informaciones muy delicadas que afectaban a altas instituciones del Estado. Y, entonces, el interés personal del presidente entiendo yo que también iba por ahí, ¿no? Prueba de ello es que el CNI también participó en la operación. ¿El CNI participó en la caja? Sí, sí, sin duda. ¿Directamente? Sí, yo me entrevisté con varios responsables de este tema y me consta que la señora vicepresidenta del Gobierno estaba informada, etcétera, etcétera. Y, es más, hay un periodista que no quiero mencionar su nombre, hay un periodista muy vinculado al señor director del CNI de entonces, que comía y cenaba en muchísimas ocasiones con el entorno del señor Bárcenas y que luego informaba de ello. ¿Qué periodista? Raúl, no le digo más. Raúl. Por cierto, un magnífico periodista. Nos queda claro. Magnífico periodista. Usted ha dicho, a preguntas de mi compañero Felipe Cecilia, el portavoz del Partido Socialista, que, por favor, no utilice, que el PSOE no utilice audios manipulados. Es cierto. ¿Quién ha manipulado estos audios? Y, sobre todo, usted… Yo creo… Déjeme, acabo. Perdón. Disculpe. ¿Usted, de alguna manera, alguna vez ha intentado hacer llegar, a raíz de que veía que se estaban publicando audios manipulados, ¿usted ha intentado que realmente se publicaran los audios reales? La primera pregunta es quién los manipulaba y, sobre todo, si usted tiene esos audios que demuestran que estaban manipulados. Mire, señoría, esto difícilmente yo podía, digamos, acceder a nada, puesto que yo me habían privado de todo, estaba en prisión, etcétera, etcétera. Hay un medio que he pedido reiteradamente que se investigue, que era Moncloa.com, que claramente veo las vinculaciones con el CNI. Es un equipo, digamos, es una pata, como dice el señor Cedric, una pata, digamos, terminal informativo del CNI. Y lo he denunciado, me he pedido que se aclare qué diablos es eso de Moncloa.com, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién ha manipulado? Claramente, el único que tiene capacidad para ello, que es el CNI. Y su señoría del Partido Socialista, que creo que es compañero mío del Cuerpo Nacional de Policía, glorioso Cuerpo Nacional de Policía, en el que me siento muy honroso de pertenecer, pues sabe que la información hay que verificarla. Entonces, lamentablemente, hasta ahora solamente se ha transmitido la opinión y la campaña mediática en mi persona. Yo no he podido defenderme. La única vez que lo intenté, que fue en diciembre de 2018, acogiendo a mí mi derecho de identificación, porque el entorno, decían, de la fiscalía, decía que ya había mandado un chantaje de la corona, no sé qué, no sé cuánto, había mandado un abogado, lo cual era absolutamente falso. Lo hablé con mi esposa y me castigaron dos meses sin poder hablar con mi mujer y con mi hija. Fíjese cómo se la gastaba el señor director, que además decía que yo era muy peligroso, señor director de la prisión, que ya era muy peligroso, porque podía crear una realidad paralela a lo oficial. Yo qué sé. Y, o sea, el derecho de rectificación, el derecho de opinión, el principio de contradicción, todo eso, este cancerbero no lo veía. Es el que tiene otra constitución para él allí. Señor Villarejo, le tengo que preguntar. Aquí hubo una comparecencia que yo creo que fue, que dijo, vino a reconocer algo bajo nuestro punto de vista, bajo el punto de vista de ese grupo parlamentario gravísimo. Y le tengo que preguntar. ¿Es cierto, es cierto, como apuntan algunas informaciones, que usted fue el autor material del apuñalamiento a Lisa Pinto, a la doctora Pinto? Eso es rigurosamente falso, señoría. Y prueba de ello, yo no conozco a esa señora. Prueba de ello es que, en esa causa, que espero que algún día se cerebre el sumario, tantos informes policiales de la Guardia Civil han dicho que todo es unimiento de la señora. La propia fiscal fue la que pidió deducción de testimonio por acusación y denuncia falsa, pero este de aquí, que recurrió a esta señora a la sala y cayó en manos de una persona muy próxima, la señora Robles, que, por cierto, es paciente de esta dermatóloga, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los informes policiales, yo jamás he visto a esa señora, jamás. Y, además, está perfectamente acreditada en el sumario. Otra cosa es, oiga, con el tema mediático no se puede. Pero usted tenga... No lo he visto en mi vida. Y, aparte, a la señora no la ha apuñalado nadie, porque hay informes médicos, en fin, no le puedo revelar más datos del sumario, donde dice la propia médico que la atiende, que es una herida superficial, autoinfrigida. Pobre mujer, se murió al poco tiempo la médico esta, que la atendió. Qué cosas, ¿no? Casualidad. Igual que el señor Benavente, Navarro Benavente, que murió en un accidente de tráfico, después de informarme a mí sobre las escuchas del CNI, del CSI, entonces, en el 95. La gente se muere a mi alrededor, yo espero. Tocó madera, que después del intento de mayo del 2018, que intentaron acabar conmigo, que no lo intenten otra vez. ¿Quién intentó acabar con usted? Bueno, no lo sé. ¿Dónde? Me provocaron un choca anafilástico, con riesgo de muerte, me llevaron al hospital, dijeron, no, es que algo le ha sentado mal. Nadie quiso averiguar qué fue. Pero, perdón, señor Berajo, esto que me está explicando... Eso lo he denunciado, ¿eh? Está denunciado... ¿Dónde fue esto? Pues esto, estando yo en prisión, sufrí un malestar... O sea, usted en prisión le intentan asesinar. Sí, 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 intentaron eliminar. ¿Quién? Afortunadamente, estaba el Partido Popular, que son muy blanditos. Insisto, no lo han hecho por segunda vez. ¿Usted cree que el Partido Popular le intentó eliminar? No, 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 no creo que el Partido Popular, no. Quiero decir que entonces estaba... Yo desconozco quién fue, lo que le puedo asegurar es que... ¿Alguna sospecha? No, la sospecha es que alguien me dio una sustancia... ¿Sabe lo que dijeron, lo que me dijo el médico forense? Eso ha sido un medicamento, que te ha sentado mal y tal. Bueno, pues analícenme a ver qué ha pasado. Nadie nunca analizó qué me había ocurrido. ¿Sabe lo que pasó, señoría? Que dijeron, 67 años, carroza, con muchos problemas, vamos a darle una dosis pequeñita para que no se note la autopsia. Ya aguanté. Pero está denunciado. Otra cosa es que nadie nunca haya querido investigarlo. Bueno, volviendo al caso de Elisa Pinto, quizá se le vincula con aquello, con aquel suceso, porque usted se comprometió, de hecho hay grabaciones, en ayudar a López Madrid, al empresario López Madrid, muy vinculado a la familia Real, a la Casa Real, concretamente a Felipe y a Leticia, que tenía cierta vinculación con Elisa Pinto, no vamos a entrar ahí. ¿Usted quizá esa ayuda que usted se comprometió a darle a López Madrid tenía que ver con las tarjetas Black? No, en absoluto. Es una causa que no puedo hablar demasiado, porque también es una causa abierta. Mi macro causa es vital de inquisitorial de 25 años de mi vida. Lo que sí le puedo decir es que este señor sospechaba de que esta señora, digamos, estaba siendo utilizada para atacar, digamos, al entorno entonces de la Casa Real. Y yo me limité a transmitir eso a mis órganos superiores y me aparté de ello. Esa fue toda mi colaboración con el señor López Madrid. ¿Es cierto que usted le pagaba al responsable de la UDEF en aquella época, José Luis Olivera, al 5% de alguna de sus operaciones? Jamás, señoría, jamás. Nunca. Jamás, jamás. Prueba de ello es que creo que le han hecho al hombre todo tipo de análisis y tal. Jamás. Jamás, ¿dónde está? Es una persona para mí honorable, que, bueno, que ha tenido la desgracia de conocerme ya en Uviña. Fíjese, en Uviña me hice pasar por traficante de droga para localizar a Uviñas en Grecia. Que, por cierto, el comisario general de información que vino aquí y declaró hace poco fue el que me puso los micrófonos y tal porque yo iba en alta mar. Se le ha olvidado a este señor decir que, además de agente encubierto, conoció otras circunstancias extrañas, como eran los míos. Yo me hice en el Líbano pasar por ello y cogimos Uviña en Grecia. Y, bueno, este señor, a partir de entonces, colaboramos en muchas operaciones y es una persona a la que respeto profundamente. Y lamento que no llegara a más altas instancias y que le cortara la cabeza por haber estado relacionado conmigo. Señor Villarejo, ¿cuál ha sido su participación en la operación Cataluña? Es que me hace una pregunta. Mire, yo también voy a declarar sobre ello en el juicio. Tenga la certeza, señoría. Porque, aparte de que le tengo un profundo cariño al pueblo catalán, he tenido una enorme experiencia. Ha sido la locomotora de España durante muchos años con su modernidad y con su tal. Y lo que sí le puedo decir es que a mí me encargan, digamos, el llegar al fondo de la verdad que había sobre determinadas actuaciones de potencias extranjeras, etcétera, etcétera, en el entorno independentista y tal. Y es la razón por la cual yo entro en ello. Pero vuelvo a repetirle, fuera de mis trabajos de inteligencia, que explicaré promediaramente, pues lo único que puedo decir es que he anticipado dinero de fondo para pagar a colaboradores que nunca me han devuelto. Solamente dos últimas cuestiones. Le agradezco a la señora presidenta la generosidad. ¿Es cierto que usted no puede seguir investigando según qué cosas en torno a supuestas cuentas relacionadas con la Operación Cataluña por la presencia del emérito en mitad de todo ello? No le puedo contestar esa pregunta, señoría. Lo lamento. Última pregunta. Creo que estamos obligados a hacérsela. ¿Usted tiene declaradas o ha tenido declaradas 92 inmuebles? 48 en Estepona. ¿Cómo se? Sí, se lo digo yo. Lo hice, de hecho… Registro, está en el registro. Asuntos internos. Pero casi todo, casi todo, imagino que serán plazas de garajes y tal, o sea, no son propiedades, ojalá. Directamente. ¿Cómo un policía como usted, comisario como usted, llega a tener 48 inmuebles en Estepona? Le explico, señoría. La inmensa mayoría, digamos, del patrimonio que yo tenía familiar los tengo cuando estoy excedente. Es decir, se produce una inyección importante económica a raíz de que yo compro un inmueble, varios inmuebles en Andalucía en el año 92, que todavía estaba excedente, y en el 2007 lo recalifican y una cosa que me costó un millón llegó a valer 10. Como consecuencia de eso, pues esa, digamos, esa actuación, pues sirvió para incrementar el patrimonio. Yo todo lo he declarado con luz taquígrafo. He declarado hacienda, impuestos, etcétera, etcétera. Es más, la reinversión de beneficios que hice en el 2007, que lo hice en el extranjero, lo hice a través de transacciones exteriores. Pero ya para acabar, señor Villarejo, para incidir y acabar, ¿quién es Diego de Lucas? Pues ahora mismo no caigo. Creo recordar que si es el que creo que es Diego… Es el administrador de una de sus empresas. ¿Cómo este señor acaba siendo gerente de Urbanismo de Estepona? No, digamos que llega a trabajar o llega a ser administrador en una empresa que luego quedó sin actividad a posteriori. Este señor llega a ser gerente de Estepona y por una razón fundamental, porque era arquitecto, porque era especialista en temas, digamos, municipales y porque en un momento determinado el Partido Socialista de entonces se queda huérfano porque la gerente de Urbanismo, por cierto, la hija del señor Rojo, del Partido Socialista, pues le dicen que se marche dos minutos antes de detenerla. Y a partir de ahí, pues, hay que buscar un sustituto. Con esto ya acabo, señor Verejo. Lo que está acreditado es que usted se carga al alcalde. De hecho, UDEF, la UDEF… Yo no lo cargo. Bueno, la UDEF imputa y acaba dimitiendo al alcalde, que le negaba según qué permisos en Estepona. ¿A mí? Urbanismo. Y este señor… Señoría, pero eso no… Acaba siendo gerente. No creo la buena voluntad de su señoría, pero esa información probablemente la aporta el señor Barrientos, se ha dimitido, pero no aporta la información que me dio a mí sobre el Partido Socialista en las múltiples reuniones que tuvo conmigo a posteriores, pidiendo que le quitara el problema y tal. Esto también lo diré en el juicio cuando llegue el momento. Le agradezco, señor Villarejo, la colaboración. Yo le agradezco a usted su corrección, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián.